hola amigos bienvenidos a un vídeo más vamos a proceder con otro unboxing de otra figurita mid-cloth de los caballeros del zodíaco el día de hoy va a ser este capricorneo edición en su versión se aplicó la armadura y cuando le vendieron su alma y fueron al santuario por la vida de athena este esta figura es del 2009 iguales de los que se abren de león son de los antiguos la verdad para mí estos son los mejores ya sé que los nuevos los ix tienen mejor calidad y son nuevos y están el triple de caros y todo eso pero a mí me gusta que se abran así de librito la neta así me gusta a mí se abra y poder ver la figura lo cierras y ya lo colocas en tu vitrino donde quieras ponerlo y ya lo puedes contemplar y eso es todo si así para eso se compran para contemplarnos únicamente ya que tengas tu colección los que coleccionan yo la verdad no pero bueno este lo compré igual porque estaba estaba buen precio me hicieron un descuentillo por ahí dije porque no lo revisé igual está nuevo las hoy están completas está este creo que es de los mejores que compraron está nuevo cero rascones cero golpes en las esquinas sin esquinas y nuevos a esta impecable sus direcitos si vamos a proceder con el unboxing uy uy es la parte más emocionante ahí está a ver ah 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 super vamos a sacar los blister este igual dice espectro bueno a ver el primer blister está igual en su cartoncito ah mira está doblado pero esto ya es de fábrica eso o sea lo meten así como como así de ahí va y al momento de meter el blister se arruga el instructivo igual con su respectivo yurex y el blister con la figurita y sus cuatro yurexitos wow está chido ah ya vi detalle que no me late a mi que hagan eso eso no me gusta que hagan pero bueno son cuestiones ya de fabricación ya vi luego luego que los pies ah como me choca que hagan eso es una parte de plástico y la otra parte es de metal o sea la de aquí va plástico y luego acá es metal o sea es mitad plástico y mitad lo que es metal en vez de sacar toda la pieza completa de metal sacan mitad y mitad para no sé igual a ellos les sale más barato o no sé por qué pero que hasta el color está distinto no es la misma no es el mismo tono pero bueno ellos sabrán estuvo a buen precio así que no puedo quejarme tanto como de bueno ¿qué esperas? ¿no? ¿qué esperabas? quiero suponer que es por eso ver el otro blister igual trae su cartoncito con su reloj del santuario y en el otro blister trae hombreras faldón ramar la figura las manitas y los contrapuños estos de de la ¿cómo se llama esto? de la mano y sus sombreras ya sus sombreras son distintas aquí sí traen sus sus piquitos ven como unas púas en los en los costados y otro cuello no sé por qué traen cuello extra no sé quizás el el pecho le queda muy le va a recortar el cuello y el otro es una armadura muy sencilla es muy muy sencilla ahí sí veo que los brazos son de metal aquí los de los bíceps y pecho también de metal bueno ya sabemos que la corona definitivamente es plástico pero bueno la cara el rostro de la figurita está muy bien hecho la neta así es de que vamos a proceder con la apertura de los blister y voy a armar la figura y les voy a darles como una reseña y para que lo chequen así como que a gran escala de cómo está si ustedes deciden adquirirlo lo pueden hacer ya sea si lo encuentran a buen precio y si les interesa la figura por ahí en internet hay muchos lugares yo la verdad no vendo yo tampoco colecciono pero pues la verdad es por nostalgia así es de que bueno vamos a proceder con la apertura de los blister y ya lo tenemos aquí armado a Shura de Capricornio por aquí vamos a ver primero bueno primero lo primero el armado fue muy fácil sí está muy bien muy sencillo muy rápido y a ver que otra cosa las manos tiene uno dos tres cuatro pares de manos cinco con el de sus manitas sin armadura las normales pues mano pelona como sería esta sí serían cinco con esas y las incluimos trae pero hay dos cuellos no sé por qué este trae dos cuellitos supongo que se ha de ver muy como esa parte sin cuello no sé pero por ahí hay dos me llamó mucho la atención que otra cosa así aquí los pies de aquí para acá es plástico y esta pieza aquí la mitad es metal el musleral metal los costados los costados del faldón son metálicos el estómago es de plástico el pecho sí es de metal todo brazos metal antebrazos también por aquí trae unos detalles la armadura en la muñeca por ahí estos que se le ponen eso se ve chido la verdad es un detalle extra que bueno no tiene el mismo tono que el que el brazo metálico pero bueno se ve chido las sombreras plástico pero está muy bien realizado o sea tiene muy buena movilidad no se le cae tan fácilmente eso está chido a este si le puse su que se guía corona porque antes se usaba casco pero aquí en los apuris le cambiaron a una corona quien sabe para mayor funcionalidad en la caricatura o no tengo idea bueno en el anime perdón y que otra cosa pues es de plástico a la corona solo por la parte de atrás también está muy chido la manita esta está muy abajo no sé bueno a ver ahí está ya esperen un momento vamos a acomodarlo esto ya lo acomodé así para que sea más completo esta es por la parte de atrás que también se ve muy pues se ve muy lleno todo o sea muy protegido por la armadura el anime muy buen trabajo a ver vamos a dar la vuelta aquí y así quedó el tono de la armadura sería como que será morado igual como tornasol pero más oscuro y algunos tonos como gris metálico pero muy bien muy buen trabajo lo único que pues medio no me convenció fue estas partes de los pies que se ve y luego luego que es pues mitad plástico y mitad metal pues los pies todos como son de son de metal sin problema y se puede parar muy fácilmente así es de que no no hay no hay por ahí no hay falla y bueno eso sería todo de como un tipo el unboxing de este esta figura mid-cloth de Saint Seiya Shura de Capricornio edición Sapuri espero les haya gustado si tienen la oportunidad pues por ahí comprenlo la verdad si está algo barato así es de que pues si lo quieren agregar ahí a su colección es una buena opción se cuidan bye